¿Qué es la radio nacional? Que deben continuar porque brindan un servicio público esencial, periodístico, de vinculación con la ruralidad, de presencia nacional en todo el territorio, tiene una importancia geopolítica, está muy enraizada con la historia de la provincia y sobre todo en Chubut. La radio nacional tiene un despliegue importante en todas estas extensiones que tenemos de rutas y donde la única radio que se escucha prácticamente, como por ejemplo en el caso de la ruta 40, es radio nacional. Así que nosotros tenemos esta actitud de acompañamiento.